Chicos, bienvenidos a nuevo episodio de Pokémon Iberia. Estamos aquí en... llegando a Valencia. Estamos llegando a Valencia, estamos en la paellería donde perdimos. En el episodio anterior no sé si era la primera vez que perdía, pero bueno, no me extraña cuando te pones 7 combates seguidos con Pokémon a mayor nivel que el tuyo. Vamos a entrar a combatir de nuevo. A ganar el combate, evidentemente. Ahora ponen el equipo top de vida. Vamos a ganar el combate. Sí, 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 sí. Vamos a combatir. Controles a los radiadores. Moff. Tenemos un loom. No recordaba que Pokémon tenía de primeras. No recordaba. Vamos con mi drill. Esparo de mora. Vale, me baja la velocidad, pero seguimos siendo más rápido golpea aéreo y matamos de un golpe a Season Low. Vale. Vamos a continuar con este combate. Con un Croat. Yo creo que Luxio estaría bien, ¿no? King's Day puede meter. No, pero Luxio, porque tiene colmillo venenoso el Croat. Y nos la puede liar con eso. Vamos con chispa. ¿Lo visto? Vale, paralizamos al Croat. Perfecto. Restaurar todo. Venga. Es que van rotísimos, tío. ¿Dónde va con un restaurar todo? ¿Dónde va con un Croat al 28? Eso es lo primero y lo segundo. ¿Dónde va con un restaurar todo, sabes? A estas alturas. Llevamos dos medallas. En fin. ¿Quiere aprender disparo de lodo? Nada. Nada. Le hemos puesto el Terretemblador, que es buen ataque. Con eso vamos tirando de momento. Tiene ahora un Croc-Cro, que es tierra siniestro. Vamos a sacar a Cagnea, por ejemplo. Me intimida. No hay problema, porque te voy a tirar una en el Yvola. Bordisco. Madre mía, el bordisco es lo que me quita, pero cae de un golpe. Cagnea al 30. ¿Es nivel de evolución de Cagnea? No. No es. Creo que aquí he acabado mis vacaciones, hay que volver a la oficina, ¿no? Seguro que se está cociendo algo gordo. Nos vemos. Ah, joder, este es uno de los de... De forrocoches. Este es uno de los de forrocoches. Eh, oye, pues... Tenía entendido. Que creo que aquí te daban el... El Lotad. Igual el Lotad te lo da... Te lo da este cuando haces lo de partirle las piernas a los que hay en Ibiza. Puede ser. Puede ser. Pues chicos, nada. Nos quedamos sin ese Lotad, que... Bueno, me apetecía tener a Lotad. ¿Por qué no? Hola. Y era juego. Vale. Igual Lotad devoluciona con piedra, fuego. Baby. Eh, tú quieres combatir, ¿no? Sí. Los cuerpos compro no tienen derecho a pisar valencia. Eh, yo no soy cuerpos compro, eh. No estoy en mi mejor estado físico, pero no soy cuerpos compro. DT Jesús quiere luchar. Dios mismo en Lee. Ah... Jeje, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Eh, Jinx. Demolición. Igual me revienta. Vale, es poco eficaz. Vale. No tiene buena defensa física, pero como es poco eficaz, creo que resiste por 4 además en lucha. Lo hemos aguantado muy bien. Nada, aguantado muy bien la demolición. Confusión. Otra confusión. Venga, ¿por qué me ha sido más rápidos ahora? No lo sé. Igual. Igual. Y monchan. Seguimos combatiendo con Jinx. Confusión. Amago. Me quita, pero tampoco mucho. Y de otra confusión. Ojalá, es para. Ok. Bien, Jinx. Bueno. Mantenga esa rocosidad. La mantendré. Eh, vale. Mucha hierba por aquí. Vale, y objeto. 42. El de 42, imagen. Sí, a ver. Puede estar bien para alguno. Por aquí a izquierda no hay nada. Y supongo que por aquí subiendo ya al norte. Lo que tenemos es... ¡Valencia! Ok. Pues hemos llegado a Valencia. ¿Qué pasa? No lo ven good a Valencia. ¿Quién vive aquí? No sé. Tiene buzo. Hola. ¿Otra vez horchata para desayunar? Hola. ¿De qué equipo eres? ¿Levante o Valencia? Eh... No soy de Valencia. No, no, no. Soy... Valencia es antimadridista. Es muy antimadridista. No, no me gusta nada Valencia. Voy con el levante. Entonces este poco es divino de la muerte para ti. ¿Y si lo hubiese dicho Valencia qué? No, un día. Esta no me las penaba. A ver, no, no. Ya por curiosidad. No, voy a parar. ¿Qué me habría dado en caso de... ¿Qué me habría dado en caso de... De decirle que soy de Valencia? Joder, Gligar es un murciélago. Te vale parar a todos. Eh... Ah, mira. Si lo hubiese... Si le dices... Si le dices levante Gligar. Si lo hubiese dicho a un Valencia. Me habría dado un no y bat. Y si le hubiese dicho que soy más de Curly. Me habría dado un Fugat. Hostias. No tenía ni idea, tío. De que me iba a dar... De que iban a regalarme un poco con aquí. Un poco de un murciélago, ¿no? Nada, ¿cómo iría a la playa a beber horchata? ¿Quieres unas pastis? No son tan buenas como la civiza, pero darán ver Clefairy. Hola. Si se fueres hacia la oestea, llegarás al archipiélago Balear. Todavía la tienen muy adentro con nosotros desde que el rey Yahweh I los conquistó. Esta playa va a ser demasiado caluroso para mi fina piel. Lo guiris, lo guiris que no falten. He venido a gastarme la paguita del inserso en estas playas. Me contengo la nueva de Star Wars en calidad Blu-ray. Vale, vale. Muy bien, crack. Nino Bravo. ¿Quién eres tú? Cuando llame el niño en lugar de Nino, te parto el pecho. ¿Con qué insistes? Pues a luchar. Hostias, es Nino Bravo. Nino Bravo es cantante, ¿no? Y no me estás. Cantante Nino Bravo quiere luchar. 28 al 28. Buen nivel. Me va a reventar, pero bueno. Voy a hacer chispa. No, estoy hablando Nino Bravo. Te voy a tener un cómplice de la hostia, por favor. Vamos, vamos a hablar por encima. Hablemos por encima. Me ha dejado un PS. Me ha dejado un PS. Está ahí cantando Nino Bravo. El copyright. El copyright, chicos. El copyright de Nino Bravo. Madre mía, que me ha pegado con residuos en Roselia. No muere, tengo el pecho. Me va a matar que... Tenía 28 PS, tú. Madre mía de mi vida, por favor. Qué rotos están los pocos más en este juego. Golpe de cadabra. Suena Nino Bravo en el fondo, chicos. Con un copyright de la hostia. Pizzotto. Pizzotto, 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 pizzotto. Seguro con cadabra. Golpe de arriba. Golpe de arriba. Nino, no quiero escucharte más. Y de vuelta me revienta. Seca el upis. Está pegando una paliza Nino Bravo. Está pegando una paliza Nino Bravo, chicos. Vamos, cabrón. Y bola. Por favor, aguantamos. Aguantamos. No te confundas, no te confundas. Por favor, por favor. Hidropulso. Mira lo que me quita el hidropulso. Y encima se confunde. Me golpea viviendo. ¿Es esto, tío? Que barbaridad, por favor. Que barbaridad. Pica dura. Nino. Vale, he quitado la música. He quitado la música, ¿vale? He quitado la música. Ahora pongo otra vez el audio del juego. Pica dura. Atracción. Estoy confuso con la atracción. Madre mía de mi vida, tío. ¡Qué locura de combate! ¡Ah, que es más rápido el loop disc que el luxio! ¡Qué es más rápido el loop disc que el luxio! ¿Pero quién es el loop disc? ¿Quién es el loop disc? No sé quién es el loop disc. Madre mía. No sabía que era más rápido, ¿eh? Si hubiese sido más rápido, no habría hecho nada. No soy Nino, soy Nini. Ah, eres Nini. ¿Y estudiar y trabajar, no? Bueno, eh... Volveréis a escuchar música ahora. Solo quiero ser libre como el sol de la mañana. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te doy una pequeña recompensa? Banda Focus. No está mala banda Focus, ¿eh? Eh, lo que pasa que me has pegado una paliza Nino. Interesante. Muy interesante. Los niveles de este juego no están bien equilibrados. No está bien balanceado. Esto no puede ser que esté vacío. ¿En serio está todo vacío, tío? Pues eso parece, parece que está todo absolutamente vacío. Pues no sé por qué está eso. Pues yo he cogido un objeto ahí. Este centro Pokémon ha sido privatizado para mejorar la calidad de la sanidad valenciana. Si quieres usar este servicio, deberás pagar una tasa de 500 euros. ¿Qué dices? Madre mía. Madre mía. España. Eh, sí, voy a pagar. Voy a pagar porque estamos muertos. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Pues nada, hemos tenido que pagar para ir a curar a nuestros Pokémon, chicos. Hemos tenido que pagar para curar a nuestros Pokémon. Hola, ¿tú qué me cuentas? Solo dormir aquí hasta que el gobierno valenciano me dé piso de protección. Qué bien. Oye, ¿tú eres el motorista? ¿Qué pasa, Nino? ¿Te agrada más burla nueva? ¿Field de punta? Eh, sí, está guapa, la verdad, la moto. Está guapa la moto. Pensaba que me ibas a llevar a algún sitio. Hola. Me cague la madre que va a parir. Jelly nos deja entrar en Oceanographic sin pagar. No sé, yo no estaba en Valencia. Bueno, sí, sí, esto es en Valencia, creo. La palla, si no es valenciana, es arroz con cosas. Ah, vale, vale. Ha dicho, pago yo. No sé qué se ha dicho. O sea, lo he leído ya a alguno que otro. ¿Eres el vacante, cojones? Pues, ¿y ya ha llegado el ferrocarril de esa ciudad? He venido andando. Un domingo sin paella con la familia, ni es domingo ni es nada. No, si tú lo dices. Vale, por ahí se va el Oceanographic y tal. El equipo gavioto lleva todo el día a la ciudad de las artes y las ciencias. ¿Qué se traerá entre manos? Algo malo. Mira, me está ya. Uf. Si la vista no me engaña, porta una buena castaña. Tenéis que unirnos a Cataluña para formar el país valenciano. Somos fario catalans. No sé, no sé, no sé, no sé el lore este de Valencia, Cataluña. Hombre, estaría muy bien. Hemos llevado a cabo un proceso de privatización de este gimnasio. Si quieres ver una muestra en nuestra eficiente gestión, deberías pasarte por el Oceanographic, en la parte baja de la ciudad. Vale, tenemos que ir allí a ese gimnasio. Los semáforos son como las pastillas, rojas, verdes y amarillas. Joder. Aquí, aquí, aquí la droga circula rápido. Me he encontrado esto mañana, esto esta mañana, pasando por la Malvarrosa. Oh, una roca del rey. Y si no lo quieres, te la metes por el culo. Vale. El día de gimnasio es un respetado caballero. Además, literalmente, ya que ha firmado el día del año 1086. Es el fin. Es decir, es decir, campeador. Últimamente se han visto extrañas apariciones en el aeropuerto de Castellón. Se dice que el gimnasio en persona ha ido a echar un ojo. O sea, si el gimnasio allí en el aeropuerto. Eso puede estar guapo. Hola. Mira aquí los tetes. ¿Has oído hablar de Rapado Sano? Un tete legendario que habitó en esta ciudad hace mucho tiempo. No sé con idea de quién es. Roberto Laguna no puede ir a vez en cuando ante hace menos hombre. No lo olvides. Ese comentario es de David el no homo. David el no homo. Hola. Desde que llevo el equipo abierto no han parado de privatizar cosas. Se repone que a partir del mes que viene habrá que pagar para ir a la playa. Lo que faltaba ya. Para este ritmo vas a tener que pagar hasta para cagar. Sí. ¿Y esto qué es? Y me voy a llamar más cuánto revivir porque en total si no lo estoy jugando en Noodlock y a veces me toman bastante los huevos. Bueno, así que ahí estamos. Perfecto. Curaciones no porque vamos a ir a la playa. Vamos para adentro. No como esos estercoleros de Andalucía, gobernando por el equipo delante. La verdad que sí. Pero Andalucía está cambiando ya, está cambiando ya. Miren Manta y por ahí. Música de equipo villano, eh. Mira, Zelda, Horsea, se ve por ahí a Chincho con Lanthorn. ¿Voy a tener que luchar contra esta gente o qué? De toda pinta. ¿Qué Pokémon tendrá esta gente? Tendrá un poco de un tipo de agua, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a poner a Cacnea. Bueno, vamos a poner a Cacnea. Y voy a subir de nivel a los Pokémon. Los voy a subir al 30 por lo menos. Los voy a poner al 30 por lo menos porque son los niveles que nos estamos encontrando. Cadabra quiere aprender psicocorte. ¿ Psicocorte es físico? Yes. Fuera golpe. Por fin Cadabra va a perder un ataque de tipo psíquico. Ahora ahí está, 5 cortes. Sube a 29 y al 30. Quiero aprender paliza. Paliza no está mal, eh. Pero, uff, que le quito. Tengo que quitar la hipnosis. Tengo que quitar la hipnosis porque es verdad que es rápido y tal, pero este Pokémon es para atacar, tío. Cuando te enrolles con hipnosis y fallas la hipnosis, te pega una hostia y estás muerto. Eso sí. Durevi quiero aprender pirotagnia. 70 de potencia. Mira, le voy a invitar tumbar rocas. Como tengo tumbar rocas en MT, le voy a enseñar la pirotendia. Y ahora vamos a echar un vistazo, eh. Mira. 55 de ataque especial, 54 de ataque físico. Va a practicar igual, eh. Mira, lo vamos a dejar así y le quito la tumba roca así y ya está. ¿Lux evolucionará Luxray al 30? Sí, sí que lo hace. Pues chicos, se viene el Luxray de Iberia. Luxray de Iberia. Vale. Bien, me gusta. Ahí lo tenemos. Luxo ha evolucionado Luxray. Vale. Bien, y lo vamos a subirlo también. Quiero aprender el Pimisil. 25 de potencia de 2 a 5 veces. Mínimo 50 de potencia. Igual me interesa más que la picadura. Fíjate tú. Mira, sé que es un movimiento con el que te la juegas, ¿no? Y incluso puede fallar porque tiene 95 de precisión. Pero es que a la que pegué 2 ya te sale casi igual de rentable que la picadura. Vale, bueno. Hemos subido aquí todos. ¿Y ahora qué? Vamos, mate. Hemos venido por los pocos de agua para impedir que caiga en las manos equivocadas. Vale. Ahí se ha reclutado y otra. Leire quiere luchar. Quiero un Carbaña. Vamos para el Yola. Ok, crítico menuda hostia. Otro Carbaña. Voy a cambiar de juego. Así que a hacer crítico me va a matar. Chispa. Voy a dejar un poquito la música y madre mía. Me estoy dando solo. Vale, bien Lux ahí. Tiene piel tosca y me va a dañar un poco. Otro Carbaña. Otra chispa. Y otro Carbaña afuera. Otra piel tosca que me quita un poquito de vida. Pero vale, vale, vale. Estamos bien. No. No, 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 no quiero hablar. A la derecha no hay nada porque había visto yo a otro. Ahora. Puedes saber quién te ha dejado entrar, menudo es incompetente, macho. Pues no sé quién me ha dejado entrar, pero te voy a reventar. Pregunta la biota. Tiene un Wiggle. ¿Es más rápido? Sí, es más rápido. Se lo aguantamos. No os preguntéis cómo. Se queda un PS. Y me he matado de otro golpe, claro. Vamos a hacer el impulso. Voy a sacar el Lux ahí, aunque es tierra. Bueno, pues hace respiro. Se va rápido, ¿no? Se va rápido el Wiggle. Luxray no es tan rápido. No es tan rápido. ¿La aguantamos? No es rápido. Sí, la aguantamos. Perfecto. ¿Va a tener otro Wiggle? La aguantamos, depende del ataque que haga. No me he matado el impulso. No me he matado el impulso. Ah, pues el Ging sí. No sé. La fusión. Golpe crítico. ¡Otro crítico seguido! Oye, 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 oye. Es un canteo, eh. Es un canteo, eh. Madre mía. ¿Voy con el Cagna? Sí, creo que voy con el Cagna. Sí, no sé por qué. ¡Poli Weirdo! Eh... Recon Beryl, por ejemplo. Venga, mételo a un crítico. Cuatro veces el doble objeto. No le quito nada. Ah, ya golpeo cuerpo, casi me mata. Está el 31. He dicho, voy a poner los autos al 30 que van bajos. Siguen por debajo. Golpe crítico. He bajado la defensa. Algo es algo. Golpe cuerpo no me mata, pero me paraliza. No se, no se, no se, no se, no se, no se. No se. Esto con Franco no lo vas a hablar. Seguro que no. Es que necesito irme a curar. ¿Verdad cómo estoy? ¿Y por qué algo bien no te gusta más? A mí todas. Vale, creo aún que es veneno lucha. Lo corto. Lo corto. Chinchou es... Agua eléctrico. Voy a seguir. Así que muerto. Aguanta, chispa, la aguantamos, pero me paralizo. Cuando no es un crítico, es que te paraliza, es que te hace retroceder, es que te confunde. Y Dorina, mátame. Tendría que haber cambiado, no sé, porque me lo he quedado. No cambio ya, porque no sé, me desespero. Aguanta la confusión, mordisco, lo aguantamos, vale, confusión, venga, fuera. Voy a ir a curar. Hay que pagar 500 cada vez que entras en el centro de tiempo, porque me tocaría los huevos bastante. ¡Gande va a evolucionar el Cactur! Vale. No me formé Iberian en nada, es un Cactur tapar. Esto, tío. Bueno, ahí está el Cactur, que ahora sí es siniestro. Ahora sí es siniestro el Cactur. Vale, vámonos a curar. Lo dicho, no sé si me van a cobrar otra vez. Ah, vale, vale, vale. Menos mal, vale. Si me hubiesen cobrado 500 cada vez que tengo que venir a curar, me quedo pobre. Vale, aquí tampoco me cobran, bueno. Otra vez para dentro de la zona gráfic. Vámonos a la zona de las escaleras. Por aquí. Aquí yo llevo de primeras. Cada hora. Por cada hora. Hola. Esto es la plaza de escurrizos, no quiero meterse en la Pokéball. Hombre, lo que no quieren es ir con vosotros. Poliwag, psicocorte. Poliwag, tío, es un pequeño Poliwag. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué más tenemos? Wingull. Luxray no es más rápido que Wingull. Cactur a lo mejor sí, ha evolucionado, ¿no? Claro, aunque no sea más rápido, por lo menos le va a aguantar bien. Y una en el Yigola sí debería matarlo. Supongo que me quito un poco en el Yigola. Bueno, Wingull. Carbaña. Ahí la tenemos, en el Yigola. En el Yigola ahí. Carbaña fuera, perfecto. Vale. Ahí está. Solo sé que no sé nada. Muy bien, crack. Quizá deberíamos privatizar las Pokeball también. Sí, sí, privatízalo todo, sí. Vale, no se puede interactuar con esto. Y tenemos aquí delante otro combate. Vamos a ver a que estuvo de primeras. No perturba a la comandante Rita. Vale, ya veremos. ¿Qué pasa? Tentacool, veneno... Agua. Alcalá en el Yigola. ¿Qué tal de vida? Solo. Aguanta Tentacool, ¿no? Vamos a la ciudad. Venga, bátame. No me mata, pero me voy a dejar de esa fecha. ¡Cae Tentacool! Vale, por favor. Tentacruel. Vale, Tentacruel. Vamos a meter un Terratemblor, ¿no? Hay burbuja... Golpe crítico. Tentacruel. Tentacruel sube de nivel. Y yo no voy a hacer más comentarios. Tentacruel está a mitad de vida. Vamos a poner Cadabra. Nosotros seríamos malos, pero la alternativa es mucho peor. No lo sé. Sí, la verdad es que sí. Ahora sí. Sí, con Gortel. Si gana amarillo, Salmuera me ha quitado mitad de vida. Warthorrel. Vamos a ir con Vidril porque cada hora no va a aguantar Gortel. Aguantarte. Y Vidril no sé qué le voy a poder hacer, pero vamos. Prim misil. Uno, dos. Tres. Ya con tres ha salido más rentable cada picadura. Prim misil. Dos. Y fuera. No está mal el prim misil. No está mal. Lo seguirás botando y lo sabes. No contestaré a eso. Más PP. Joder, estamos aquí con el equipo Gaviota, que es el Partido Popular. PP. Y te ponen aquí un más PP para hacer la gracia. Esta es la comandante Rita. Vale, la comandante Rita va a ser un combate complicado, probablemente. Voy a curar el equipo desde aquí. Para eso voy a ir a curar. Tenemos aquí curaciones. 50 PS. Con 50 PS. Con 50 PS curamos a cada hora. Aquí tenemos 40. Que esto... Pum, pum. Esto cura 50. Creo que tengo alguno de 80, ¿no? Limonada cura 80. Vale. Y necesito otra de estas. Estrella de adelante cura 70. Lanjalón 50. Vamos a gastar una de estas que cura 70. Vale. Y ya está. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Si vamos a abrir el combate... Pues mira, vamos a abrir con vidri, que tenéis de cuenta. Sí. Hola. ¿Qué lees tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Si es que vaya mierda de subordinado os tengo. Estamos usando el radar de los zonográficos para dar con la posición exacta de Kyogre. Un poco del legendario que se mueve por el fondo del mar. Pero bien, como tú, no sabrás ni qué Pokémon es ese. Bueno, si te cuento todo esto, ¿por qué no saldrás de aquí con vida? Ahora ve lo que es el auténtico Caloret Fire. Pues nada, vamos a enfrentarnos a Rita. Una de las comandantes del equipo Gaviota. Tiene a Peliper. Peliper, no. Eh, ida y vuelta. Ida y vuelta y... Claro, lo más lógico sería sacar a Lux. Pero probablemente me haga hidropulso. Así que voy a cambiar a Cactur. A ir afilado. Eh, qué os digo. Yo lo sé. Vale, por lo menos aquí si no se os ha ido bien el cambio. Chispa, tóxico. Me muera un tóxico, en serio. Con la chispa va a morir el Peliper. Pero a Cactur me lo ha dejado bastante tocado. Eh... Sarpido. Vale, Sarpido es siniestro. Vamos con vidrio. Vamos con vidrio. Sarpido es siniestro y se va a comer un Pink Missile, pero vamos. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Quita el vidrio! ¡Para que sí, vidrio! Queda Jellisen, que es agua fantasma. ¡Cadabra! Vamos con cadabra. Pasa la mitad de la vida. Perfecto, hidropulso. Lo aguantamos. Se recupera con Vaya Cidra. Pues te voy a meter una malija. ¡Pum! ¡Pum! ¡Punto crítico! ¡Pum! ¡Al carrero! Ya le dicen. ¡Bien! ¡Venga! Vale, 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 vale. No ha estado mal el combate. ¡Y hostia! ¡Qué hostia! Sí, sí. Te voy a dar una hostia. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta forma? Encima de que Valencia está en mapa gracias a mí. De todos modos, aquí ya no se me ha perdido nada. Te propongo un trato. Me dejas marchar y te doy esta llave para acceder a nuestro jefe. Llave del Museo Príncipe Felipe. Vale. Ok. Una hiperpoción en la papelera. Miro pocas papeleras. Ojo, ojo. ¿Qué opinas? Gracias por expulsar al equipo de Biota, aunque lamentablemente se han llevado muchos Pokémon. No, no sé. Pensaba que me darías algo. Ya, 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 ya. Ya me os he salvado. Pensaba que me darías algo. Los Tornalabas han puesto un huevo hace muy poco. Ha sido una especie de peligro de extinción. Me gustaría que este huevo lo cuidara a un entrenador experimentado. Lo siento. Tú todavía pareces muy Mindundi. Vale, aquí te dan un Lapras. Hay un punto de juego en el que te dan un Lapras. El equipo de Biota quiere hacerse con el legendario Kyogre. Bueno, para ello se ha aprovechado de nuestro sonar, de nuestro sonar oceánico para dar con su posición. Hola. Hemos expulsado a su ladrón en este edificio, pero su presencia sigue siendo muy fuerte en esta ciudad. Sí, eso parece. Por lo que ya no hay nadie. Hola. No, 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 no. Por fin se ha quitado el lado del veneno. Y nos vamos a ir de aquí, ¿no? Aquí la gente ha firmado cola. Todo está saliendo el pedido de Mariano Rajoy. Por lo tanto, todos los pocos de agua serán nuestros. De coñones. A veros y al wu. El spot fuera de la ciudad. Aquí estás, malditos. No sé qué estás diciendo, tío. No... No entiendo, no entiendo. No puedo entrar ahí. Vale. ¿Este es el museo? Sí. Sí, ¿no? Bueno, el museo de la ciencia, sí. Supongo que es este el museo. Vale, vamos a ir a curar. Y nos vamos para adentro del museo. Llevo ya casi 30 minutos, pero... Sí. Vamos para adentro del museo. Y nos vamos para adentro y... Y a ver qué podemos hacer ahí. Hola. No, por aquí no. Por aquí, por aquí, por aquí. Eh. Para adentro. Dicen que Pokémon Eevee es capaz de evolucionar de formas muy variadas mediante la exposición de estas rocas. No sé, a mí las únicas rocas que me interesan son las del Whisky on the Rucks. Me parece muy bien. Ya, Charizard, Metagro. Están guapas, eh. Las enotas. ¿Qué derroche de estatuas? Podríamos hacer un recorte y colocar figuras de acera de inmigrantes en su lugar. ¿El objeto bien? No hay por poseo. Vale. Hola. Nuestro líder, nuestro líder, se ha asociado con un extraño profesor Pokémon. Se ofreció a pagarle sobres en B, pero dice que nos ayuda de forma puramente vocacional. El profesor Hilario, eh. Andes, aquí puedo ver mi chalet de Pedralbes. Por supuesto, pagado de forma limpia sin ningún tipo de comisión ilegal. Claro, claro, por supuesto. ¿Y esta gente qué? ¿No interactúa? ¿Tienes problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger a Iberia de la podemización. Para unir a todos los nacionalismos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos en los recortes y la privatización. Para extender nuestro poder más allá de Cataluña. Equipo Gaviota viaja a la velocidad de la B. Príndete ahora, prepárate para luchar. Es el lema del Team Rocket en España, ¿vale? Por si alguno de la Tiroamérica está perdido. Es el lema del Team Rocket en España. Modificado. Luego, Gaviota, Rafa y Elisa quieren luchar. Papadreo de Igualdad. Mucho agua. Pin misil al Goldack. Igual el Goldack es idílico, no lo sé. No lo es, ¿eh? No lo es, pero igual lo han puesto, sí. Porque sé que en algún juego y tal lo han puesto. A la cabeza de Zofen y al carrer. Venga, y rayo aurora y mitad de vida. Vamos con Luxray, supongo. No, podría sacar el Cadabra. Vamos a sacar el Cadabra y vamos a acabar con el Vaporeon. Ahí está. Y ahora vamos a poner Goldack. Y a ver a quién ataca y qué hace. Yo pulso el Cadabra. Vale, aguantamos. Bien, ha salido bien. Ha salido bien, pero tengo a uno muerto y a dos a mitad de vida. Mejor no vamos de putas con el dinero que contribuyente. Ah, muy bien. Puede pasar. Si, total, nosotros estamos aquí solo por los sobrecitos. ¡Anda! Mira, está ahí Mariano Rajoy. Caramelo raro, tío. Tengo que mirar más las papeleras. Y ya, me habría gustado cambiar el equipo uno repetido sin querer. A pesar de la derrota de Rita, el plan ha salido adelante. Estoy muy agradecido, profesor de Agario. Soy yo el que es tan deuda que no está por permitirme, con su capital, seguir profundizando en los misterios de los Pokémon legendarios. Como se nota que el equipo de Abriotas es el que maneja el dinero en esta región. Y así debe seguir siendo. Será mejor que me marches ya a Ibiza. Solo el Oceánico nos indicó que cayó ver cerca de sus costas. Está cerca de sus costas, supongo. Muy bien, me reuniré con usted en cuanto pueda. Pero recuerde el trato. Tendré un mes para usar al Kaiover como esplazca. Tras ello pasará a estar en mis manos. Soy un hombre que da la cara, aunque tenga que ser por plasma. Porque gané el Pokémon una vez, lo hayamos utilizado para aplastar al equipo imparable. No poner alguna vida en primera, vaya a ser que haya que combatir con... ¿Eres tú quien está causando tanto alboroto? ¿Tú de nuevo? No tengo que tener cierta adicción a meterte en asuntos ajenos. Espectro, ese es tu nombre, ¿verdad? Así es. Jive, Espectro, ¿has visto alguna vez a Lugia sobrevolando el Mediterráneo? ¿Al colosal Regen Gigas dando forma al Peñón de Geonaltar? ¿Al poderoso Raudo haciendo temblar toda la meseta general de un terremoto? Yo he podido gozar de todos esos privilegios. Los Pokémon legendarios son criaturas extraordinarias que apaces de lo imposible. Todo ciudadano debería poder contemplar a estos Pokémon al menos una vez en su vida. Soy yo con un mundo en el que los Pokémon legendarios sean accesibles para todos, independientemente de la posición social. ¿No te parece un sueño hermoso? Ya veo, no entiendes nada lo que te digo. Dejaré que sean mis Pokémon los que hablen por mí. Pues efectivamente he combatido contra el Profesor Higario y yo vengo con el equipo tocado. Vale, no parece muy difícil, tiene solo dos Pokémon. Y tiene primero que es Metan, pero tengo. Vale, más de la mitad de vida, perfecto. Agilidad, se sube la velocidad. Lo tenemos que aguantar bien, ¿no? Bien, sí, es suficiente. Vale, Metan fuera. Que Artur sube el 35, hay que quitarle ese repartido de experiencia y no prender púas. Entran muy bien las púas, yo lo voy a quitar a Raido. Entran muy bien las púas, eh. Y tiene un Noctowl. Vamos con Luxor. Dios. Dispa. Paranormal. Retrocede. Vale, ahí está Luxor ahí, metiendo duro. Ahí se noctowl, perfecto. Sube el 31. Cabón. Tienes un potencial innato, joven. Eso parece. Esto es lo que pasa cuando no me tomo en serio los combates, estoy desentrenado. Buenas, me iré de Valencia. Dos mods ya han perdido demasiado tiempo aquí. Voy a poner Rumbo Ibiza ahora mismo. Se van a Ibiza, eh. Yo no puedo usar esto. Qué feo, ¿no? Pues parece que yo ya me tengo que ir de aquí, ¿no? Hombre, Félix. Péxtra, por fin te encuentro. Tenemos que hablar de cosas muy importantes. Te he avisado también a Sofía. ¿Y eso qué quería, profesor? Estaba ocupada entrenando para enfrentar al líder del gimnasio de la ciudad. Ha llegado a mis oídos los últimos acontecimientos que se han dado en Iberia. He de advertiros que ocurrí un grave peligro. No se preocupen, antes tenía miedo, pero ahora veo lo fuerte que puedo ser con la ayuda de mis Pokémon. La vida era tan sencilla como creíais cuando vivíais en la Bacete. Existe gente tan malvada como fuerte. Y habéis llamado su atención. Debéis evitarlos a todo costo. ¿Debería de los peligros que conllevaba a nuestro viaje y además iros a la niña y voy a salir del pueblo? No hay algo irresponsable. No contaba con la aparición de cierta persona de mi pasado. El proyecto no es conocida por ser de área, ¿verdad? Sí. Fui un compañero de universidad y durante mucho tiempo lo consideré al mismo tiempo un amigo y un rival intelectual a batir. Le perdí la pista cuando se fue para cursar unos estudios posgrado en la Universidad de Tesalia. Lo único que sé es que se matriculó con honores en unos estudios relacionados con los pocos legendarios. Y en una vuelta a Vieria parece estar codeándose con los peces gordos de la región. Hacedme caso, centrado en conseguir medallas y evitad cualquier tipo de conflicto con esa gente. Eso dice el aspecto, que no para de meterse en líos. A mí me gusta estar tranquila. No puedo garantizar que no investiguen las personas del entorno al aspecto. Bueno, he venido a Solador o la Chapa. De hecho, quería hacerte un pequeño encargo aspecto. Miras, en la isla de Ibiza vive un compañero mío, el profesor Pino. Ha estado un tiempo estudiando los Pokémon de la reserva de columbretes y quiere compartir su informe conmigo. ¿Podrías viajar hasta Ibiza a traerme el informe? Existe internet, Félix, ¿sabes? Aunque para ello necesitarás para subcar los mares y solo con la medida de gimnasios de esta ciudad se permite subfear. Ah, y ya está. Pues señores, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Mucha historia. Rajoy que se ha ido a Ibiza. Vamos a tener que ir a Ibiza. Y en Ibiza, bueno, veremos todo esto del equipo gaviota, ¿no? A ver qué tienen por ahí armado. Y también tendremos que echar a los que se fueron haciendo un sipa, ¿no? Por eso también tendremos que vencerlos o lo que sea. Y creo que haciendo esa misión es cuando los hagan al lotad de Iberia. Así que nada, chicos. Dejamos el episodio de aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.